El taxi chocó frontalmente al vehículo minivan en el que viajaba una mujer y un niño. La parte delantera del taxi de placa A2N1-22 quedó destrozada. Pese a la fuerza del impacto, ninguno de los pasajeros resultó herido. Según testigos, la mujer conducía la minivan de placa F2J166 por la avenida Luna Pizarro. Se pasó a la luz roja y fue impactada por el taxi que transitaba por la avenida Isabela Católica. Los mismos testigos indicaron que al parecer la mujer conducía en estado de ebriedad. El conductor del taxi asegura que la mujer conducía a velocidad y que fue gracias a que pudo frenar a tiempo que ninguno de sus pasajeros resultó herido. La mujer asegura exactamente lo contrario. El conductor ha venido así de velocidad, yo iba a frenar, ya no podía ya. Yo he reaccionado y frenado y yo he volteado para la izquierda, si no yo me iba contra ella. Ella ha venido casi 70 kilómetros de velocidad y ahí están los pasajeros de cada testigo y encima está ebria. Personal de los bomberos llegó al cruce de las avenidas Isabela Católica y Luna Pizarro, en donde ocurrió el hecho. La policía ayudó a remolcar los vehículos que impidieron el tránsito por varios minutos. Les contamos.